Ahí ya sabes, ahí es donde van al terreno de Croix, ¿no? Sí. Pero vamos a morir. Nena, había el tren. La Bata. La Bata. Ahí va, ahí va, hermano. Sientate ahí, sientate ahí. ¡Suscríbete al canal! Ay, mamacita, mi corazón rico Ay, mamacita, mi corazón rico Ay, mamacita Mi nombre es Lili y es mi privilegio presentar la ceremonia del vuelo final Como parte de la despedida de la familia de Emanuel Se publicará una sola paloma representando una salida simbólica del espíritu de Emanuel Y seguido por una escolta de 10 palomas y representa amor y cariño de familia En algún lugar manera apagado a la distancia La paloma sola circulará a la escolta que representa un reencuentro maravilloso con la familia algún día Si Emanuel podría haber compartido un mensaje final de despedida Él podría elegir pensamientos como estos Tenemos el poema Soy libre al fin No sufren por mi ausencia, pues hoy soy libre Estoy siguiendo el camino que Dios dispuso para mí Le tomé su mano cuando escuché su voz Volví la espalda y dejé todo atrás No pude quedarme ni un día más para reír, amar, trabajar o jugar Los quehaceres que dejé pendientes deberán quedarse así He encontrado la paz al fin del día Si mi partida ha dejado un vacío Entonces llénenlo con recuerdos alegres Una amistad compartida Una sonrisa Un beso Si yo también extrañaré todo esto No dejen que la tristeza invada sus corazones Yo les deseo resplandador de un nuevo día Mi vida fue completa Disfruté de muchas alegrías Como los buenos amigos, los buenos tiempos y mis seres queridos Tal vez mi tiempo en este mundo fue demasiado corto No lo alarguen con lágrimas y tristezas Eleven sus corazones y compartan conmigo la paz del infinito Pues Dios me ha llamado y yo obedecí Me dio alas y yo volé Si quieres le van a traer una silla para que ella se siente en ella Y si la otra familia le puede nomás acompañarla Como hombro Bienvenido conmigo en la silla para que ella se siente en ella Si muestra la viajera No se siente en ella Cállar sin hacerlas Tal vez mi tiempo en este mundo fue demasiado corto. No lo alarguen con lágrimas y tristezas. Eleven sus corazones y compartan conmigo la paz del infinito. ¿Si le puede dar un poquito de espacio para que vuele la paloma? Pues Dios me ha llamado y yo obedecí. Me dio alas y yo volé. Seguido por una espolta de diez palomas. Y representa el amor de la familia. Algún día todos vamos para este camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!